A la ruleta Un Janus, huge, me gusta Vale, pues Janus, para la saca Au Kwan, bueno He visto un comentario hoy Revisando los últimos comentarios He visto un comentario que me ha dejado en nota O sea, esto es nuevo, creo que no había Leído nunca un comentario de este estilo Básicamente me estaba diciendo Que era malo, yo, o sea, al principio Leí y dije, vale, le estoy llamando malo Al otro, ¿sabes? Creo que era la partida de Kusemonuwa Escúchame, hermano, lo volví a leer Y no, no, tío, me estaba llamando malo a mí O sea, me quedé calvo, creo que nadie O sea, mucha peña me ha dicho Kiyo, qué mal me caes, o eres muy tóxico, no sé qué O dejes de quejarte tanto, no sé no sé cuánto Pero malo Me he quedado calvo, tío, y yo este no también ¿Para poner un guardia? El amigo de la nuba Puede ser Quién sabe Eh, bueno, este matcha podría ser peor Tenemos la ulti para quitarnos la suya Más o menos Vaya Vaya, aunque sea Yo no sé si hace tiempo Los joyanos Nunca me han sabido un vídeo resubir Tu y en tu nada lechonga ¿No te gustó la china o qué? Diablo, casi me mata con el último dragón, tío Vale No me he fijado que tenía bits O sea, le he dado antes al tabulador Y no me he fijado que tenía bits Eh, muy turbio eso Pero muy turbio Muy turbio Como que ya no quita excesivo, ¿no? ¿No? No me he jazón Me he fijado La Bueno, bien Kronos, luego un Pendant O sea, un Pendant, un Gengis Tomaré un Divine Polinomicon ¿Lo mato? Acerca no Como se llegué a muy late Me da a mí que pi... Tío, estoy... Estoy... Estoy loco O ponía... Que el portal se podía poner ahí Cortes Tío, no, no No estoy loco, ¿no? Pensaba que me iba a insta-bultear Para quitarse el daño y tal Pero bueno Se ve que prefería morir por los minions Ok, buena kill Ya va con full Bancroft La Toro se me ha quedado en hilo Necesito Divine... Rápido Tío, no sé qué coño pasó antes O sea, no sé qué coño pasó antes ¿Recuerdas las atajas de tu compa? Es verdad, la tenemos... Gracias Lo necesitaba Ahora tengo... Ahora tengo experiencia con... Con... Con Janus Voy a subirme la ulti Porque le quiero reventar Y aquí no tengo una mierda de daño Ya que me estoy subiendo el 3 Ay, Dios mío A ver, tira bits Oh, no sé qué tengo ulti ya, tío Tío, habéis visto lo que es el mana, ¿no? Mirad La calculó a la perfección, mo Y también te digo que... Muy close mi ulti, tío No sé cuánto segundo cooldown tiene esto 77 Ni con el... Bueno, espérate Esto nos reduce ulti Pues sí Ah, sí Yo como cojones le he dado tiempo, tío Si tenía yo blue La verdad pensaba que me daba tiempo A tener la ulti para la suya, pero... Parece que no Un poco dropeada, pero bueno Este pavo no... No para de comprar wars, tío ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta es la primera Y la última Porque... Ahora me voy a echar una... Una conques Ah, ¿esto también le da al otro? Ah, del carajo No sabía que eso... Era así Digo, qué desperdicio No pillas el orden para esto, pero... Sí, funciona Sí Sí Funciona, sí Bueno Voy a hacerme el loop Para tener full divine Bueno, está yendo a venir Estoy pasando un hambre en las mañanas Por normal, ¿no? Voy a pillarme las bichas Para que no me mate ¿Pero he subido el Loki solo? No A ver, divine poli Y... Y apagadme Porque... No voy a poder dar un airfire nunca Y luego Chau, Juanca bien sexy Uy, ¿qué si lo robo, cabrón? So shiny So shiny It's in your face Leave this place You have sealed your face Oye, que ha meo algo, cabrón Se la ha sudado, eh O sea, sigue andando recto Y ya Me quedo calvo, cabrón No sé, tío He fallado la ulti, tío Y me tiene que gastar la bich Como un tonto, tío Pero bueno Eh... ¿Hola? ¿Qué hice, Rafa? Bueno, poli al 2 ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué pasa aquí? Joder, como vuelan los minions, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero nada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Pensaba que no me daba tiempo a matarlo No me fijé que tenía blink Y pensaba que le iba a dar sí o sí con la ulti Había yo full pendant, o sea, poli De hecho me había pillado la pisa entera ya Pisa adhesiva como Warchi ¿Esto de mierda es una Toxic? ¿Por qué? ¿Tengo lifey? No lo sé Con el poli, ¿no? Esperamos Oh, voy a ver Bueno, vale No sé si puedo ganar Creo que no, ¿no? Este tío en verdad da mucho asco, ¿eh? O sea, creo que este matchup nunca lo ganaría Si juego contra un tío que... Que tenga 1500 de elo Pero creo que este matchup no lo ganaría en la vida, ¿no? ¿Qué coño me hago? ¿Qué es esto? ¿Alguien me está vacilando? A mí me están grabando A mí me están grabando, tío A ver, ven ¿Qué va a hacer, tío? Yo, Fear bien sexy con esos 7 Muchas gracias, hermano, por el tier 1 Vale, pues bien rico, tío Bien rico este primer game Esta semana he estado de vacaciones y tal ¡Suscríbete al canal!